Pajarín 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 Música Dame ver cuenta lo que yo he llorado, solo que el coma sabiendo lo mala que se salaba. Dile tú que no dejo de verla, por donde miro y abrazarme quisiera con sus suspiros. Dile tú que yo venirá y por ella suspiro, pues vivo por su amor. Dile tú que yo iré. Dile tú que yo iré. Dile tú que yo iré. Música